Bueno, acá a mis espaldas pueden ver algo que seguramente le trae recuerdos a todos ustedes porque el año pasado acá en este preciso lugar, Galpón Criollo de las Tres Fronteras se estuvo realizando el torneo provincial donde hubo, recuerden y refresquen un poco la memoria cabalgata, hubo jineteada, hubo asado a la estaca, venta de empanadas, un montón de cosas pero en esta tercera edición traemos nuevas novedades, una de ellas para adelantarles a todos ustedes es que va a haber 400 mil pesos en premios para los jinetes, además siempre animación siempre una fiesta que la verdad que es para toda la familia y rompe cada vez con las expectativas porque recordemos que la primera vez vinieron aproximadamente, ahora le vamos a consultar al organizador mientras vamos caminando, pero vinieron aproximadamente más de 3 mil personas, recuerdo bien también la segunda edición se llenó, estuvo repleto, bueno, Gerardo Silva, presentarlo en Sociedad nuevamente Hola, buen día Año 20, 24 Muy feliz Muy feliz La primera vez salió espectáculo, ahora tenemos más sombra, la otra vez tenía poca sombra, ¿no? Era bastante calor y ahora vamos a tener más sombra, estamos muy contentos El grupo Anthony va a venir a la tarde a hacer una palita, una música para nosotros, para toda la gente, para el pueblo Tenemos, los jinetes vienen de nivel país Espectacular Muy bueno, va a ser una jineteada espectacular, vienen los caballos de Eloy Ortigosa Hay caballos especiales, tenemos 20 caballos especiales para esa monta de ese día, esa fiesta Y el campeonato provincial de rienda, que tiene chicos, adultos, mujeres, señoritas Que es una cosa muy linda, ¿no? Que los chicos estén metidos en eso Recuerdo algo que se quedó mucho en la memoria de las personas, el ganador de Pozo Azul, recuerdo Un jovencito, la familia acompañando, muy emocionado De los varones, primer premio, sacó un chico del Dorado Y segundo, una nena de Pozo Azul, ¿te acuerdas? Una nena de 11 años Una nena, sí Espectáculo En la primera edición, un chico de Pozo Azul Un espectáculo, ¿no? Entonces estamos todos muy felices Muy felices que estamos dando más, más y cada vez va a ser mejor Entonces, pido a la gente que vengan, que miren, que colaboren, ¿no? Que esa es una cosa, una tradición que no podemos dejar que se muera Entonces están todos invitados, la gente de Iguazú, a venir el día 7 Ahora el próximo 7, en el domingo Ha disfrutado un buen asado, una buena jineteada Y una buena música Y una buena prueba de rienda Viene caballo de afuera, de todo lado Viene, va a estar muy lindo Sin hablar que van a estar los gringos pilcheros Aquel que quiere comprar la pilcha Los payadores Los payadores Viene Raúl Va a estar hermoso Es en Puerto Iguazú Bueno, muchas gracias Gerardo Siempre por tu atención, por recibirnos Bueno, y que la gente no se pierda todo esto Que la verdad que es muy bonito Gracias por toda la información Todos serán bienvenidos Los chicos no pagan la entrada La entrada, yo le explico a alguno Dice, ¿por qué cobran la entrada? Porque vienen los caballos de afuera Que se paga, se les paga los jinetes Entonces para eso es Esa plata de la entrada Más nada que eso Entonces están todos invitados La gente que venga Hay paseo a caballo para los chiquitos Hay caballos pone Ahora hay los ponecitos para los chiquitos Que quieren andar a caballo Va a tener personas Va a tener personas especializadas Para carrear los chiquitos ¿Hay un pony para el camarón? A vos te vamos a dar un caballo Bueno, y otra cosa ¿Cómo hace la gente para llegar? Muy rapidito Así como para ir terminando el informe Y ahí de Muro de Minerios Que es lo más fácil Pasa la policía Muro de Minerios Agarra a la izquierda Derechito Espectacular O alguno En la propaganda tiene mi número Me pide y le pasa la ubicación Buenísimo Y entonces ahí se va a encontrar Con el cartel de ingreso Galpón Criollo Tres Fronteras Así que no se lo pierdan Nosotros vamos con la conductora Que la conductora Le va a dar más maneja a todo esto Nosotros vamos a estar A full ese día Y vamos a estar presentes acá Así que bueno Muchas gracias Gerardo Por el espacio Gracias a todos Gracias siempre agradeciendo A la gente que viene Que colabora Que están Estoy muy agradecido Con la gente de Iguazú Muy agradecido Pero de corazón Muy agradecido Una fiesta Que no hubo Una pelea No hubo Un desacuerdo Entonces Eso Eso Me trae tanta felicidad ¿No? Que vos vayas a un lugar Y que no hagas una pelea Nadie Ni una pelea Entonces Es un lugar familiar Venga la familia Venga los chicos Conocer los caballos Venga a conocer el lugar Encantador va a estar ese día Siete Un espectáculo Bueno Espectacular Nosotros continuamos con más Cable Noticias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!